Por la incomparecencia del Ministerio Público en la audiencia programada para este jueves en el proceso en contra del alcalde de Vianueva, Salvador Gándara, no se pudo efectuar la misma, lo que generó molestias por parte de la defensa del exministro de Gobernación. Según el abogado de Gándara, la jueza excusó bajo la justificación de que debía ir a un conteo de dinero. En otro caso, la audiencia de revisión de medida que debía llevarse a cabo hoy pretendía que se le otorgara libertad a Gándara mediante una medida sustitutiva. No, 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 no.